Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Grand Theft Auto 3 y si no recuerdo mal, continuamos a partir del punto en donde lo dejamos que bueno, no es un punto muy grato la verdad porque es una misión del paparazzi y tenemos que destruirlo dadas las circunstancias Bueno, hacer eso va a ser extremadamente complicado después de saber que las misiones de este tipo no son realmente fáciles por decirlo así diría yo, uy, después de todo es lo más complicado de la vida tratar de hacerle daño que no veas pero otro paso complicado es tomar un bote y para empezar tengo que tomar un bote que no sé exactamente por qué está hasta el otro lado del muelle perfectamente pudiendo dejarlo exactamente de este lado pero no, claramente quieren que dé toda esa vuelta y sin más tendré que hacerlo, ¿verdad? no es como que mi personaje pueda dar un salto como para poder saltar esta malla cosa que en el Grand Theft Auto San Andrés sí pasaba bueno, recordemos también que el juego no es como que el juego más perfecto de hecho es más antiguo que el propio Grand Theft Auto San Andrés por eso mismo sus mecánicas son un poco diferentes y son más complicadas a la hora de llevar a cabo una jugabilidad muy posiblemente habrán visto que no tengo uy, una simetría de balas en la parte del francotirador eso es porque intenté hacer la misión pero fallé tremendamente uy, qué rayos, ¿por qué? ¿por qué pasó eso, eh? la verdad no tengo ni idea ahora sí quiero saber que todo va a ir perfectamente, la verdad pero las circunstancias me dicen que todo esto puede salir muy mal si es que no hundo su barco después de todo, ¿verdad? efectivamente, y además su barco siempre es más rápido que el mío eso me da asco que no veas, ¿eh? un asco que no te imaginas después de todo es muy complicado alcanzarlo aparte de que nosotros tenemos un retraso en la parte de la navegación mira, que se nos escapa, amigo ¿qué quieres que yo haga? no puedo hacerle ni siquiera daño porque está extremadamente lejos y si se me escapa o se me llega a escapar la misión fracasará por naturaleza propia cosa que la verdad no me agrada en lo absoluto aunque tampoco he intentado como que seguirlo al 100% para saber o averiguar por lo menos si la misión continúa aunque yo pues no lo capture en la lancha, ¿sabes? también puede ser una opción porque en otras misiones que yo he tenido bueno, más que he tenido y he jugado sé que si no capturas al enemigo en cuestión en el transcurso pues puedes eliminarlo en cierto punto o sea, como que la misión termine en cierto punto dado aunque creo que va a ser extremadamente complicado terminar la misión en un punto dado porque la marea aparte de que está lloviendo se vuelve extremadamente complicado, ¿eh? cada vez más y que esto lo vaya a lograr lo veo complicadísimo amigo mío si me pudieras dar sí, efectivamente ya pirado de aquí esto no era la mejor opción, ¿verdad? después de todo me gustaría saber si hay algún tipo de bomba o qué sé yo como para eliminarlo lo antes posible cosa que me agradaría bastante pero bueno eso lo averiguaré un poquito más tarde y lo veo cuando esté en el punto de inicio de la misión bueno, a decir verdad la misión se puede complicar bastante siempre y cuando la situación sea la situación que siempre suele ser aunque esperemos que esta vez no suceda aunque voy a tratar de llevar a cabo un plan un poco raro en vez de ir exactamente siguiéndolo voy a ir exactamente por los lugares que suele recorrer esta lancha enemiga así tratemos trataremos de que todo vaya mejor aunque igual y eso tampoco es una muy buena idea porque posiblemente no vaya exactamente hacia los mismos lugares donde yo estoy yendo, ¿verdad? y posiblemente ir por aquí recortando como por las orillas digo yo que podría ser una opción bastante viable pero no le veo que oyemos demasiado bien me encantaría que tuviera más velocidad mi lancha y también otra de mis opciones a priori sería el hecho de usar una lancha que esté más cerca ¿sabes? en vez de agarrar esta lancha que pues es una molestia muy fuerte porque no creo alcanzarla en ningún sentido en ningún punto por lo menos lo de la marea bajó y disminuyó bastante bien o por lo menos en mi opinión creo que bajó bastante a comparación de la primer intento que hicimos disminuyó bastante bien y creo que estamos lográndolo por lo menos más tiempo lo estamos haciendo más tiempo de lo que lo hicimos anteriormente quizás hoy podamos lograrlo si no lo logramos bueno va a ser una catástrofe va a ser una catástrofe muy mortal porque no veo que se esté rindiendo y vaya a detenerse ese periodista loco que por extraña situación que parezca tengo que eliminarlo y nunca se va a detener eso me toca mucho la moral pero por lo menos ya sé que puedo estar muy cerca de él muy bueno lo más cerca posible es lo que estamos intentando el día de hoy tampoco es demasiado cerca nunca es demasiado cerca y no sé si habrá por ejemplo algún tipo bazooka por ejemplo hay una misión en grandes fotos al andrés que se usa bueno yo suelo usar bazooka en vez de ir en lancha porque bueno es más sencillo eliminar algún enemigo que tenga pues que perseguirlo por mar porque perseguirlo por mar es extremadamente muy complicado y la verdad de hacer eso creo que va a ser complicadísimo cualquier otra cosa que yo haga ahora que estamos por aquí quisiera saber si puedo pasar por las partes de aquí abajo que posiblemente eso sea una ayuda bastante viable eh bueno por lo menos ya sé que llegamos hasta este punto dado y cada vez vamos a mejor eh así que los veo en ese tercer intento que posiblemente sea el intento final como para alcanzar a ese paparazzi enemigo bueno continuamos en este punto y esperemos que por lo menos pueda hacerle algo con este tipo de lancha sabes por lo menos sé que este tipo de lancha es más rápida sé que no agarré la lancha de policía pero esta lancha me permite ir más rápido creo yo por lo menos estamos en las mismas condiciones y eso digo yo que podría ser bastante viable para mí estar en las mismas condiciones que nuestro adversario rival podría ser algo muy bueno para nosotros en especial cuando él hace sus rutas medias raras medias medias raras porque nosotros venimos por este lado y genial en serio como es que quieres que yo le dispare cuando no puedo ni siquiera controlar esto eh amigo mío me encantaría saber bastante bien que puedo dispararle pero la verdad es que a ver como rayos quieres que yo dispare cuando ni siquiera puedo genial en serio no tengo suficientes dedos como para hacer lo que me pide y estaría increíble que esto pudiera hacerlo de una manera magnífica eh chocando entre barcos bueno más que barcos lanchas que es algo bastante viable en serio como rayos quieres que yo dispare si no puedo disparar pero bueno mínimo lo puedo perseguir eh eso ya es algo después de todo y a fuerzas no tenía que usar la lancha de policía como para poder perseguirlo a cierta situación ¿no? y también me sirve bastante porque esto puedo hacer que choque con las piedras y por lo menos también que no se me escape esa situación me llene bastante bien si pudiera usar el mouse cosa que no puedo usarlo porque ya saben qué tipo de cosas suceden que me saca me bota del propio juego cosa que no me agrada en lo absoluto pero podemos hacer algún otro truco como para disparar viendo lo visto creo que va a ser más complicado de lo que podría llegar a esperar hacerle daño a este tipo de paparazzi y la verdad no me agrada en lo absoluto por lo menos eh eso te digo o te lo dejo muy claro de que se me va a escapar no se me va a escapar lo tengo literalmente pisándole los talones pero para hacerle daño es otra cosa muy diferente dirían algunos porque no puedo hacerle ni una pizca de daño o sea sin una lancha que pueda hacerle daño como reyos quieres que yo le haga daño aunque igual y con este tipo de de lancha ya me loco pero me va a decir que pues no se algo como de si lo mato me van a dar problemas posiblemente verdad y eso es prácticamente lo que no queremos uy bastante bien uy 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 bueno esto posiblemente es algo de lo que no esperaría que hubiese pasado uy espero un segundo solo por prevenir solo es por prevenir y no lamentar más adelante las situaciones uy ahora si y efectivamente lo hemos conseguido no se como reyos hice eso bueno o sea si se más o menos como reyos hice eso pero las circunstancias de la vida me ponen la situación muy complicada y no quiero morir o sea que mi personaje posiblemente muera si es que toca el agua no estoy seguro de que mi personaje sepa nadar exactamente como me gustaría pero hemos conseguido completar una misión bastante bien arriesgándome a que no la completara por el hecho de que bueno yo pensaba que iba a ser más complicada la situación pero bueno por lo menos completamos algo teóricamente sencillo y sabes que voy a hacer ahorita mismo voy a tomar este auto voy a ir a casa a guardar solo por el hecho de que pudiese perder todas mis cosas y mi vida en la siguiente misión así que los veo cuando regrese a pues al estacionamiento de la siguiente misión bueno y así es como hacemos unas pequeñas transiciones para haber guardado la misión al 100% día de paga para Rai ok misión de velocidad nunca me han agregado nunca me han agregado rayos vocaliza bien amigo mío nunca me han gustado las misiones de la velocidad en especial cuando los autos que tengo y las localizaciones de los mapas aún no son 100% certeras para mí lo bueno es que tengo carros a disposición como novia me gustaría saber primero en qué lugar o más o menos identificar el lugar pero si no es así haremos a la vieja usanta ir al lugar más cercano disponible en el mapa y ya de ahí bueno a partir de ahí saber más o menos hacia dónde se supone que tengo que ir y tratar de chocar lo menos posible cosa que hasta el momento ya no ha sucedido bueno las circunstancias de la vida no siempre son como me gustaría pero bueno hay veces en las que podemos salir victoriosos a partir de hechos que posiblemente no son exactamente como los planeamos ¿verdad? ¿qué acabo de decir? no tengo ni idea de qué rayos acabo de decir pero sé que es aquí donde tengo que venir ¿justa tiempo? ¿verdad que sí? oh rayos me estás diciendo que tengo que ir a ciertos lugares en ciertos tiempos para poder cumplir ciertos requisitos para poder completar cierta misión vale o sea no me quejo de nada pero me están tratando de hacer algo medio curioso uy si ese carro no se me hubiera metido entre medio yo digo que esto hubiera sido prácticamente perfecto la verdad pero la situación pinta que no va a ser exactamente como me hubiese gustado en especial cuando por lo menos ahí no me vio la policía imagínate tú que me hubiera visto la policía ya esta cosa sería otra cosa uy ya esta cosa sería otra cosa que acabo de decir amigo mío vamos vamos tengo un minuto 42 segundos liberty campus si perfecto justo al peor lugar donde me hubiese encantado ir vamos por favor vamos necesito salir de aquí y la manera más eficiente creo yo es tomando unas rutas uy creo que esa ruta no era la mejor amigos míos esa era la peor ruta posible diría yo aunque bueno tampoco me preocupa demasiado porque me acaban de quitar la estrella y estamos a punto de llegar justo al lugar donde me han pedido lo malo es que los carros no tienen la uy la reversa que me gustaría tener vamos 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 un minuto bien ahí por favor ya no me pidas ir a otro lugar ya no me pidas ir a otro lugar porque lo lamentaré ok South Valley Park otra vez amigo en serio por qué tantas llamadas me estás tocando mucho la moral y aparte de tocarme mucho la moral me estás metiendo en muchos problemas uy si se me hubiera volteado el carro ahí la misión literalmente hubiera terminado en ese punto no sabría decirte cuántos teléfonos más quedan si quedan muchos más no estoy seguro de poder completarlos tengo 40 segundos para poder completar todos y cada uno de ellos por favor rueguen al señor creador de todos los grandes fotos que este sea el último porque no tengo mucho tiempo que digamos prácticamente nada de tiempo nada de tiempo nada de tiempo aquí dime que este es el último amigo por favor este no es por qué por qué este no es genial encuéntrame en el bloque del baño del parque ok ah perfecto por lo menos uy por lo menos lo del tiempo se acabó se acabó lo del tiempo y ahora es tiempo literalmente no como mejor dicho ahora es tiempo de ir a por lo que me acabo de decir encontrarlo justo por aquí que hay un baño según él medio extraño pero bueno vamos a ir a investigar para darle su pago su pago final en teoría ¿no? y efectivamente aquí una misión más una misión extra uy no esos de los interés han comencé a mirar me bueno esta ciudad es un grande abierto pero necesito ayuda y si estás interesado sabes dónde encontrarme Ok, puedo sobornar a la policía o algo por el estilo Y con eso son 11.000 Uy, qué bien, qué alegría Ok, puedo hacer misiones para él para poder librarme de la policía Ok, por qué no A ver, intentemos silenciar el soplón Uy, bastante bien, eh Ok, pensé que eran otro tipo de misiones Pero ahora me hacen callar a la gente Bueno, el día a día de cada grande foto San Andrés No es como que sea muy diferente a lo tradicional Pero quisiera tener mi carro Aunque un carro de estos no hace que levantemos las sospechas demasiado Uy, justo literalmente iba pasando una patrulla de policía Eso, curioso, muy curioso Pero no nos dijeron ni nos hicieron nada Así que no hay ningún problema en este sentido Uy, por aquí, según todo esto Debería estar justo por esta zona Uy, justo por aquí Y como rayos quieres que yo aviente una granada justo ahí, amigo mío La verdad estaría... Estaría muy orgulloso de mí Si tuviera una puntería increíble La verdad Uy Creo que No fue la mejor puntería, a decir verdad Y... Como rayos quieres que yo apunte ahí arriba Y... Uy Bastante lejos, eh Uy, no Este carro va a explotar Uy Uy Bastante Mala puntería tienes, amigo mío Creo que necesitamos mejor puntería... Uy Uy, uy Uy, uy Creo que lo estoy haciendo bastante mal No, uy Demasiado mal, diría yo Diría yo que La situación Podría complicarse bastante Uy No 93 de vida Uy Una de estrella La verdad es que No me agrada el hecho de que... Ah, bueno A ver si lo tiro justo ahí No No Me rebota Y si lo tiro justo aquí Bueno, un poquito más adelante Por favor, señor mío Ahí está Has usado todas las granadas Consigue más Genial Justo En el... Ay, 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 ay No, 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 no Señores Señores No soy la persona indicada para esto Pero Les digo que La situación se puede complicar bastante Uy Se puede complicar bastante A pesar de que Todo el hecho Uy El hecho de que Uy La policía me va a perseguir De maneras que no veas ¿Verdad? Haber obtenido un carro Hubiera sido Una de las mejores opciones Y es que Perseguir a alguien Que es protegido De la protección de testigos No es la mejor opción, eh No es la mejor opción Y tener un tipo de carro De este estilo Aún peor Vamos, vamos Yo sé que puedo Genial Bastante bien, eh Bastante bien De momento Llevo la situación Bastante bien Uy Bien Ahí estamos Simplemente tiene que explotar Vamos Explota Me estás diciendo Que el carro explotó Pero El criminal escapó ¿A qué rayos? Mi carro va a explotar También, amigos míos Y si no Me liberó Genial Bastante bien, eh Para haber eliminado Un criminal Digo Testigo protegido Pensé que iban a venir A por mí, eh Mi carro quedó Literalmente Acharrao Bueno Más que a Acharrao Quedó En las peores Condiciones posibles Vaya No puedo Tomar este tipo De autos ¿Verdad? Pero Creo que En algún comentario En alguna ocasión Me llegaron a decir Que Los taxis Son Muy buenos Para Ciertas misiones Misiones Que posiblemente Pueda hacer Justo Aquí A ver Dame un segundo Si no tengo Una idea errónea Por aquí Puedo regresar Perfectamente Y ir A una Siguiente misión De Asaka Bueno De los Asaka Cosa que Me agradaría Bastante Hacer una tercera misión Decimos una misión De lancha Y Hacer otra misión No estaría Nada mal Uy Pero caer justo aquí Cerca del agua No era muy grato Que digamos Ok Eliminamos a un periodista Eliminamos a un corrupto Entregamos dinero También a otro corrupto Y ahora que Otra misión No se Posiblemente De dos caras Tanner Dos caras No Ay no Por favor Cada vez que estoy tratando de hacer una misión Me piden que haga una misión Suicida Para mí Cosa que no me agrada en lo absoluto Y que siempre Sea prácticamente El asesino De todos ellos Tanto de los buenos Como Bueno Quien dice buenos Dice De los que en teoría Me están protegiendo Como de los que Son corruptos A no más poder Eso Toca un poco La moral De algunas personas ¿Verdad? En especial Cuando yo soy La mano de obra Que tiene que hacer Todos los trabajos Para ellos Y no estoy Muy bien pagado No estoy Librándome De batallas De hecho Estoy ganando Más enemigos De los que me gustaría Tener Diría yo Uy Presioné a los Versetti Que es Creo que De lo peor Que podría haber pasado Y ahora Me toca Sofrir las consecuencias Uy Bajó de la peor manera Posible Ah Ok A ese tipo Le tengo Que asesinar ¿Verdad? Bastante bien Bastante fácil Diría yo Al decir verdad Siempre y cuando No ocurra No ocurra Ningún problema Todo estará bien Uy O quizás No demasiado bien No demasiado bien ¿Verdad? Cuatro estrellas No es como que Lo que hubiese esperado Diría yo No No era lo que hubiese esperado En lo absoluto Ni en ninguna circunstancia Cuatro estrellas Es lo peor Que podría recibir Vamos 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 Uy Creo que Esto va a explotar Amigos míos Vámonos Vámonos Creo que esto No es la mejor opción Señora Nos debemos ir Nos debemos ir Uy Uy Tengo el FBI No sé a quién más Atrapado conmigo La verdad es que Ahorita mismo Las circunstancias De la vida No son las mejores Ni las idóneas Uy Perfecto Uy Vámonos 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 No, 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 no Joder Amigo mío ¿Cómo acabo de salir vivo de ahí? No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo rollo Acabo de salir vivo de ahí Literalmente Estoy Bueno, no un toque de vida Pero Si estoy Más que muerto Literalmente hablando Mi pregunta es ¿Puedo recuperar mi vida En algún lugar Extraño? Creo que sí Pero ¿En qué lugar puedo recuperar mi vida? Bueno Me agradaría saberlo Por lo menos Porque Ahorita que me acuerdo No hay ninguno Uy Creo que haberle pegado a la policía No era la mejor opción Verdad No es ni la mejor Ni la Uy Aprender a manejar Va a ser una de las primeras opciones Que voy a intentar hacer En la vida real ¿Sabes? Siempre te pueden sacar De un Uy De un peligro O llevarte a otro Esto de la Que esté todo nublado Y de que mi carro no tenga Bueno Tenga demasiado derrape Y no tenga demasiado agarre Me está complicando Bastante la vida La verdad Uy A decir verdad Estoy yendo A mi casa ¿Por qué? Bueno Es el único lugar En donde yo puedo En teoría Estar a salvo Por lo menos Un par de segundos ¿Sabes? Pero La situación Podría empeorar Bastante Si es que no llego a casa Y no hago un guardado Lo más pronto posible Mira Voy a tratar De hacer un guardado Y también De recuperar vida Claro Va a ser complicado Alcanzar Todos los objetivos Pero Una vez Haciendo eso Regresaremos A las batallas Bueno Recuperé un poco de vida Claro Por supuesto Siempre es muy bueno Eso Aunque quería encontrar El lugar donde venden Armas y chalecos Antibalas Para recuperar El resto de vida Pero Como no hay O por lo menos Yo no la pude encontrar Digamos con una Siguiente misión Suministro de armas Uy No No me toques Con este tipo De misiones Que Ok Al parecer Soy mano de obra Y aparte También soldado De guerra Bueno La situación Se puede llegar A complicar Bastante grave Aunque Lo más grave Según tengo entendido Según yo Ha sido Lo que ya hemos pasado Hasta el momento ¿No? Que fue lo de Enfrentarme a los policías Con cinco estrellas Después de todo Creo que Enfrentarme a los policías Con cinco estrellas Ha sido Lo más Difícil Que hemos hecho Hasta el momento Claro Nunca había jugado Grand Theft Auto 3 Con cinco estrellas Lo máximo Que había logrado Creo habían sido Cuatro estrellas O Sí Creo cuatro estrellas Que era Cuando te buscaban Con el helicóptero Pero cinco Ya era algo No muy común Para mí Y bueno Si en algún momento Dado Me ponen seis estrellas Bueno Eso Ya voy a flipar En colores Por El hecho De que No voy a tener Ni idea De cómo Rayos Me ve Me van a estar Dando por todas partes Balazos Y tiros Y Yo sin escapatoria Y sin ningún motivo Para poder sobrevivir Pero bueno A ver Nuestro colega ¿A dónde Respone que está? Ah Aquí A ver Colega ¿Qué tienes? Uy Espera Ahí hay una Bazuca Me estás diciendo Que puedo Usar una Bazuca Madre Hoy no Hoy no ¿Cómo que hoy no? Oh Una estrellita Para Policías Ok Y ¿Qué más? Uh Vaya Pero Me gustaría Por ejemplo Saber si Yo por ejemplo Salto aquí Oh Creo que sí Dame un segundo Quiero averiguar Algo Medio extraño Medio curioso A ver si Por ejemplo Yo puedo Poner esto Bueno Más que esto Está aquí Echale Uy No 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 Uy No Joder Bro Joder Estoy prácticamente Muerto ¿Verdad? Acabo de arruinar Todo Creo que No fue la mejor Opción Así que ¿Quién quiere Intentarlo De nuevo? Yo sí Bueno Las armas Son eternas Pero los amigos Posiblemente No Así que Tengo que Hacer que Todo esto Fluya Bastante bien Y dejar Esto por aquí Puede ser Algo Bastante Bastante Viable Uy Creo que Al parecer No voy a poder Tomar esas armas ¿Verdad? O por lo menos No todavía Sí Eso sí Ya lo sé Que pueda tomar Cualquier arma O de hecho Todas las armas Disponibles Para defender El cargamento ¿No? Me gustaría Saber si puedo Tomar ese tanque Tan preciado Estaría Bastante Grato De mi parte Uy Genial Uy Y Déjame saber No El tanque No lo puedo tomar El tanque No lo puedo tomar Pero Si puedo Tratar de Tomar esto O no No Bastantes Problemas Tengo ya Con Poder Sufrir Con todo lo demás Pero Esperaría Que por lo menos Me dejaras Genial Me dejaras Vivir Un día De mi vida Sí Lo sé Vámonos 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 Uy Sería genial Que Pudiéramos Uy Sería genial Uy Vamos Vamos Yo sé que La vida Que tenemos No es la mejor Actualmente Vamos Uy Bastante bien Bastante bien Uy Que me metan un escopetazo No es lo mejor A ver Yo diría que La situación Se puede complicar De una manera Increíble A ver Amigos míos Ustedes Ustedes Uy Un escopetazo Ey No me agradan Sus escopetazos Vamos 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 Uy No 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 Vámonos De aquí Vámonos De aquí Que la situación Puede resultar Muy grave Para mí Uy 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 La situación La situación La situación Diría yo que Acaba de empeorar Bastante grave Muy mal Uy Por lo menos Ey Tengo nueve de vida Estoy literalmente A un Balazo De morir Uy Quizás Llámame loco Pero Con esto Puedo Hacerles Un poquito Un poquito De daño Pregunto Un poquito De daño Un poquito De daño Pau Pau Y Si esto Gira Pau Bueno Bueno Si les hice El daño Que quería Hacerles Pero La verdad Es que La situación Todavía puede Empeorar Bastante Bastante grave Uy Estoy a nueve de vida Estoy a nueve de vida Y no sabría decirte De si voy a sobrevivir Al cien por ciento Porque quedan dos tipos Y dos tipos Que literalmente No estoy viendo En lo absoluto Quisiera recargar O por lo menos Que algo De aquí saliera O me gustaría Que saliera Uy Se movieron Dime que no se movieron Porque si no Uy 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 Veamos La situación Desde otro ángulo Desde otro ángulo Por favor Uy 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 Ah o creo que Posiblemente Los otros Sean las camionetas Dime que las camionetas No son Ese otro problema Eh Ah no No son las camionetas Eso tenlo por seguro Que no son las camionetas Y desde aquí Según yo Ya me loco Pero Según yo Desde este punto Puedo eliminar Este tipo Y Desde otro ángulo Más viable Para mí Digo Para mí Podría eliminar Al otro tipo Que queda vivo Que no sé Donde reyes está Me gustaría saberlo Para poder Eliminarlo El 100% Uy 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 Ese enemigo Oh ya lo vi Ya lo vi Está Justo Aquí Y para eliminarlo Amigo mío Porque tiene una escopeta Que no veas Que mete dos Ve a echar amistazo A Phil Genial Amigo mío Este Como te digo Que estoy a 9 de vida Y si alguien Me da un tiro Yo acabo muerto Uy Que acabo de pasar Que acabo de pasar Hey Si hubiera estado De tu mano No te preocupes por el dinero Ahora Lárgate de aquí Yo yo entregaré A los polis Uy Y mi amigo Seguir viviendo Seguir viviendo Un día más Posiblemente Tengan más tareas Para mí Si Muy posiblemente Tengan muchísimas más tareas Para mí No sé Que bando Literalmente Estoy apoyando Estoy a 9 de vida Para evitar Cualquier daño Que pueda sucederle A mi personaje Y bueno Sin más que decir Yo les deseo Buen día Tardo o noche Dependiendo de cuando Estén viendo Este video Yo soy Gotronx Y los veo En la próxima Adiós